Música 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 Bueno, bueno, bueno Siempre de frente por ahí Nadie se llamaba hoy Poco a poco la tracción Están llamando a la izquierda y a la derecha Poco a poco la tracción Poco a poco la tracción La llamada de la llamada de la chapa. Si nos callamos y escuchamos mejor, ¿no? Siempre, Manu. A la izquierda, adelante. ¡Venga, de frente, Gones! ¡Venga, de frente, Gones! Bueno, bueno. A la izquierda, adelante y a la derecha, otra. Eso, así. Lo que yo mande, nada más. Eso es. Eso, así, bien, de buena. Así, así, nada más. Ahí, eso es. Siempre a la izquierda, adelante. Siempre a la izquierda, adelante. A la izquierda, adelante. Venga, de frente, un poquito, Gones. Venga, de frente. Bueno, bueno. Va a la izquierda, adelante. Bueno, bueno. Venga, Manu. Vamos, ¿no? Eso, así. Lo que yo me mande, nada más. Venga, de frente, un poquito, Gones. Venga, de frente. Venga, de frente a la izquierda, adelante. Venga, de frente a la izquierda, adelante. Bueno, bueno. Siempre de frente, Gones, Dichos. Siempre de frente. A la izquierda, adelante. Siempre de frente, Gones. Un poquito más. Un poquito más a la izquierda, adelante. Bueno, bueno, bueno. Venga, de frente con él. Venga, de frente con él. No tiene nada, Manu. Venga, de frente con él. Un poquito más a la izquierda, adelante. Bueno, bueno, bueno. Un poquito más a la izquierda, adelante. Venga, de frente con él. Venga, de frente. Venga a ver frente al bicho. A ver frente al bicho de la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo todos por igual valiente desde el suelo, eh! ¡Hee! ¡Aceito! ¡Aceito nada más, eh! ¡Como vamos nada más, Diego! ¡La izquierda alante! ¡Aceito nada más! ¡Ese es el son que yo quiero, Oliver! ¡No se pierde nunca ese son de andá, eh! ¡Siempre el mismo son, eh! ¡No se pierde el son de andá, eh! ¡No se pierde el son de andá, eh! ¡Siempre andando, eh! ¡Siempre andando! ¡No se pierde! Siempre andando, siempre andando, eh. Siempre andando. Siempre andando, eh. Siempre andando. Siempre andando, eh. Siempre andando. Siempre andando. Siempre andando. Siempre andando. Siempre andando. Siempre andando. Bueno, bueno. Siempre andando. 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 Vamos a dar repasso, vamos a dar repasso 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 un poquito más un poquito más un poquito más vamos 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 esas huertas tuyas sigue arriba siempre de frente vamos sigue izquierda alante frega de frente cuidadito aquí que hay un río la derecha alante un poquito se verá el sotra izquierda alante un poquito izquierda alante un poquito se verá el sotra la derecha la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!